Hola, buenas tardes, bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión bien hallados y ya estaban entre nosotros en cualquiera de los medios, en la radio o en la televisión o sintonizándonos online a través de streaming. Hoy vamos a concluir el ciclo de debates, de cinco debates iniciado esta semana con motivo de las elecciones municipales que tendremos el próximo 26 de mayo, el último domingo de este mes. Recuerden, no solamente vamos a elegir a nuestra alcaldesa o alcalde, a los ediles que nos van a representar durante el próximo mandato municipal, sino que también tenemos sobre una doble cita con esas urnas, elegimos a parlamentarios europeos, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que nos toca que es nuestra localidad. Hoy tenemos a los primeros espadas, a los cabezas de listas, a los alcaldables, a los candidatos de cada uno de esos partidos políticos en nuestro municipio con un tema que va a ser completamente libre, sobre la nerva que queremos y una segunda parte dedicada íntegra y exclusivamente al medio ambiente. ¿Por qué hemos dejado ese asunto para el final? Porque creemos que son los candidatos más idóneos, oportunos, sin desmerecer a nadie por supuesto, pero los que más conocimiento tienen sobre este asunto que hoy también vamos a poner encima de la mesa. Antes de nada les voy a recordar que este debate en principio estaba fijado para las ocho de la tarde, pero que a petición del director del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, José Luis Pastor, que hoy ofrece a la misma hora, el mismo día, un concierto benéfico en el asilo de ancianas, pues tuvo a bien el hombre proponerles a los candidatos si no les importaba cambiar a adelantar el debate, cosa que en ningún momento duraron y desde el minuto uno estuvieron a disposición y por unanimidad acordaron adelantar este debate para que todos, incluso ellos, podamos disfrutar después de ese concierto benéfico en el asilo de ancianas. Les recuerdo que este debate lo pueden seguir tanto por radio, la radio tradicional, internet, la televisión municipal y lo podrán ver también mañana en nuestro canal de Joutu. Así que sin más dilación ya les presento a los candidatos que van a debatir durante la próxima hora aquí en nuestro plato de televisión. Tenemos a actual alcalde de Nerva, candidato por el Partido Socialista Obrero Español, número uno de la oficialista, José Antonio Ayala. Buenas tardes, bienvenido, mucha suerte. Al lado de José Antonio Ayala está la alcaldable por Adelante Nerva Izquierda Unida, Dolores Caballero. Buenas tardes, Dolores, bienvenida. Hola, buenas tardes. Te corrijo en una cosita. Cabello, no caballero. Cabello. ¿Has dicho caballero? ¿Has dicho caballero? No pasa nada. Tengo un lío entre caballero y cabello. No pasa nada. Dolores Cabello, Dolores Cabello. Muchísimas gracias. A ti. Junto a Dolores Cabello está el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, el número uno de esa lista, José Antonio Lozano. José Antonio, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Mucha suerte también para el debate. Gracias. Y terminamos la presentación con el candidato a la alcaldía por la lista de independientes en Nerva, Francisco José Gallardo. Señor Gallardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Mucha suerte también para el próximo debate. Bien, la estructura es idéntica a la que han seguido sus compañeros en los debates que han tenido ustedes oportunidad de ver los días anteriores. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con ese primer minuto de inicio. En palabras, en voz en esta ocasión, de señor Gallardo. Adelante, cuando quiera. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. En esta ocasión me presento como candidato a la alcaldía por el grupo independiente Nerva, de la colección Independientes por Huelva. Empezamos hace escasos meses en el proyecto de independientes, que lleva ya funcionando ocho años en la provincia. Somos ahora mismo 26 pueblos en la provincia y cubriendo un 85% de la población los que nos presentamos a la alcaldía de nuestros pueblos. Somos un partido libre de mochilas. Los compañeros, los compañeros que ahora mismo están de alcalde, siempre han tenido el respeto, el respeto por el municipalismo. Cada agrupación es totalmente independiente y, como he dicho antes, estamos libres de mochilas políticas. Nadie nos manda. Diez segundos. Lo que tengo que dejar bien claro es que somos los independientes Nerva los que tenemos las soluciones, soluciones, como indica nuestro eslogan de campaña, soluciones para todos los problemas de Nerva, que son muchos. Muchísimas gracias. A ti. Señor Lozano, Partido Popular, su minuto inicial. Buenas tardes. Soy Antonio Lozano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Nerva. Hola, nos presentamos a las elecciones con mucha ilusión, con un nuevo proyecto. Un proyecto basado en el trabajo y el esfuerzo de estos cuatro años en el Ayuntamiento de Nerva. Un proyecto para acabar con el engaño, las mentiras de este hombre que está aquí a mi derecha, del candidato del Partido Socialista. Para acabar con el engaño y las mentiras a las que el PSOE ha castigado a este pueblo durante tantos años. Eso hay que dejarlo atrás de una vez. Nerva no puede seguir así. Nerva necesita aire fresco. Nerva necesita un nuevo proyecto. Nerva necesita ilusión. Las mentiras del señor Ayala, las mentiras de su predecesor, de Domingo Domínguez, hay que dejarlas atrás. Diez segundos. Yo le quería preguntar al señor alcalde si quiere seguir viviendo del sindicato hasta que pueda vivir de la política. Y si quiere, también, un sueldo de 4.500 euros en la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señora Cabello. Adelante, Nerva. Gracias. Yo me voy a poner de pie, con vuestro permiso, porque quiero enseñar una cosa y quiero que lo enfoquéis. Os traigo, no sé si será posible, os traigo la bandera que hoy tiene que estar ondeando en muchos sitios. En el balcón de nuestro ayuntamiento está también. Nosotros teníamos que haber estado ahí para haberla sacado y haberla ondeado, pero en fin. Hoy es el día internacional contra la LGTBI-fobia. Y nosotros, desde Adelante Nerva Izquierda Unida, pues estamos apostando, apoyando por ello, desde la empatía, desde lo que es la política. Y, sobre todo, lo que queremos es que no vuelva a suceder lo que ha pasado este año y el anterior. Es que, tal cual se aprobó en pleno del ayuntamiento, se tendría que haber colgado esta bandera en el balcón de forma institucional. Es decir, entre todos. Cosa que no ha pasado. Por lo tanto, la traigo aquí porque queremos reivindicar lo que es la diversidad en Nerva. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bien, su primer minuto inicial. José Antonio Ayala, Partido Socialista. Muy buenas tardes. Soy José Antonio Ayala, soy el alcalde de Nerva. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los nervenses que depositaron su confianza el 28 de abril en el Partido Socialista Obrero Español, que ha ayudado a que sea el partido que va a gobernar España durante estos cuatro años. Yo me presento a la Alcaldía de Nerva, a mi reelección, con un grupo de hombres y mujeres comprometidos y que comparten el ideario del Partido Socialista Obrero Español. Son personas de nuestro pueblo, referentes en aquellos trabajos donde diariamente actúan, en los servicios sociales, en la dependencia, en medio ambiente, en administración pública, en redes sociales. Tenemos el mejor proyecto y tenemos el mejor equipo. Por lo tanto, Nerva tiene garantizadas otros cuatro años más de Partido Socialista Obrero Español conmigo al frente. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues, señoras, señores, comenzamos los dos primeros turnos que vamos a dedicar al tema que crean ustedes oportuno, tema libre que podemos abrir con la pregunta de qué Nerva quieren ustedes para los próximos cuatro años de mandato. Comienza Independientes Nerva, señor Gallardo. Adelante. Gracias. Desde Independientes Nerva hemos apostado por hacer un programa austero y tiene su explicación. Nada más que llevamos diez puntos claros y concisos de lo que pretende hacer Independientes Nerva por el futuro de Nerva. La explicación es muy sencilla. Sin presupuesto, sin las cuentas claras, no se puede prometer ni engañar a nadie. ¿Para qué vamos a traer un programa de doscientos puntos? Si después resulta que no hay un duro, se debe más de la cuenta, se debe mirar de la cuenta. En fin, lo que tenemos que hacer primero, antes que entrar en el ayuntamiento, y yo como alcalde me comprometo a ello, es hacer una auditoría externa para saber de una vez por todas, todos y cada uno de los entresijos legales y contables de este ayuntamiento. Este ayuntamiento, según a la fecha y por la poca documentación que hemos tenido acceso, se debe en torno a los 10 millones de euros. Lleva un minuto. Creemos que es más dinero, pero bueno, siempre esa es la táctica, siempre del Partido Socialista, que estos 30 años siempre ha tenido una táctica de ocultismo en la que a cuentas se refiere, a cuentas y a gestión municipal, en contrataciones y demás, que en el siguiente bloque voy a intentar de profundizar más en el tema, porque lo que tiene derecho es que no tengamos las cuentas claras, se haya probado en pleno y resulta que no ha habido auditoría, nos arreglamos con una auditoría interna del señor secretario de cuatro papeles sin firmar encima. Eso es la gestión de un ayuntamiento, esa es la transparencia de un ayuntamiento. Nosotros apostamos por la garantía, pero la de verdad, la transparencia. Le queda un minuto. ¿Prefiere...? Sí, prefiere. Muy bien. Pues iniciamos ese primer turno, José Antonio Gonzano, con la nebra que quiere el Partido Popular. Bueno, pues yo quería empezar diciendo, yo quería empezar hablando de empleo, pero también quiero recordarle antes, señor alcalde, al señor candidato del PSOE, que ha hablado de reelección. Mire usted, señor Ayala, a usted aún no lo han votado los vecinos y vecinas de Nero. Usted fue alcalde porque su antecesor, Domingo Domínguez, se marchó a Sevilla en busca de un cargo y se marchó a Sevilla a ganar 4.500 euros todos los meses. Lo que él quería. Por eso usted es el alcalde de Nerva. ¿Sabes lo que es esto, no? ¿Sabes lo que es esto? Esto es una marioneta. Este es el papel que representa José Antonio Ayala en el ayuntamiento de Nerva. Este es el papel que representa. La marioneta de Domingo Domínguez Bueno. Esta es la función del señor alcalde en el ayuntamiento de Nerva. Esta. Este hombre que dice que se presenta a la reelección. En empleo, tenemos las cosas muy claras. Hasta ahora, si hablamos de empleo en Nerva, hablamos de una palabra. Enchufismo. El enchufismo que ha practicado el Partido Socialista hasta la saciedad. En Nerva hay tres clases de desempleados. Hay tres clases de personas. Están los que tienen el carnet de socialistas. Principalmente familias y allegados. Para eso se reservan los mejores puestos. Algunos de ellos, evidentemente, fuera de Nerva, para que no destaquen mucho. Después, hay otro grupo de personas a las cuales se le quieren comprar, que tienen relación también con el PSOE, a las cuales se le destinan otros puestos. Y también hay otro grupo, el resto. Los que nunca tienen derecho a nada. Los que siempre están esperando los 15 días de 4 en 4 años y muchas veces ni eso les llega. En eso se resume el empleo en nuestro pueblo. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso, primero hay que instaurar la bolsa de empleo rotatoria. Para que todos los nervenses sean iguales. Porque ya está bien de que nos mientan y de que nos digan que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es lo que lleva haciendo el señor Ayala y su antecesor, Domingo Domínguez, en este pueblo durante tantos años. Eso es lo que no se puede hacer. Seguir engañando a los parados de Nerva. Y cuando vienen elecciones, buscando el voto cautivo, porque no tiene otra palabra, darle 15 días o un mes de trabajo. Ya, ha concluido ese tiempo. Muchísimas gracias. Señora Cabello, adelante Nerva. ¿Qué Nerva quiere? Bueno, pues la verdad es que queremos una Nerva muy distinta a la que tenemos ahora. Pero como tendríamos que necesitar mucho tiempo para analizar, yo me quisiera centrar en puntos más concretos. La verdad es que hay un problema o hay una cuestión que nos inquieta mucho, porque aquí en Nerva parece que es un tema tabú. Y se trata del dinero que se le debe al Ayuntamiento de Nerva, un dinero que le debe la Junta de Andalucía y que es un dinero que los nervenses necesitan porque les vendrían, nos vendrían muy bien en general para poder ofrecer mejores servicios públicos, para poder ofrecer mejor calidad de vida, para poder realizar inversiones reactivas a la economía. En fin, muchos de ustedes se preguntarán de qué se trata. Es una deuda que se ha generado desde el 2013 al 2019 a través de la Junta de Andalucía porque ha incumplido lo que es la ley que se aprobó en el Parlamento de Andalucía, la ley 6 barra 2010 y se ha acumulado desde entonces la friolera cifra de 600.000 euros, casi, incluso hasta diría que un poquito más. La cuestión es que esa cifra, esa cantidad de dinero que es tan grande, por año baila porque son muchas cifras y muchos datos, pero lo importante que le tiene que quedar a los que nos están escuchando es que ahora mismo lo que es el PSOE ha quedado claramente demostrado que ha incumplido con la normativa, que ha incumplido con la ley y lo peor de todo es que el PSOE de aquí de Nerva no ha hecho nada por impedirlo, no ha hecho nada por impedir esa falta de respeto hacia los nervenses. Yo me pregunto que por qué durante cuatro años no había una sola ocasión, una sola oportunidad para poder intentar llegar a un acuerdo y que ese dinero entre en Nerva. No sé si que es muy complicado, les ha resultado imposible, no han querido hacerlo, no han tenido posibilidad de hacerlo, pero la cuestión es que los intereses de los nervenses están sin defender. Entonces, veo que es más fácil subir los impuestos que enfrentarse a cargos superiores. La cuestión es que a nosotros no nos va a temblar el pulso. Nosotros, desde el primer momento que entremos a gobernar, vamos a instar a una reunión con el nuevo Gobierno, vamos a suscribir un acuerdo y vamos a intentar que ese dinero entre en Nerva. Porque lo que sí es cierto es que nuestra primera preocupación es devolverle a Nerva la calidad de vida que el PSOE le ha robado durante tanto tiempo con su pasividad y con su sumisión a los cargos públicos superiores. Muchísimas gracias. Bueno, señora Ayala, tiene varias interpelaciones, no sé si quiere usted contestar alguna, pero la primera pregunta inicial, tema libre, era ¿qué Nerva quiere? Entonces, el PSOE, ¿qué Nerva quiere? Pues yo voy a empezar por la Nerva que no quiere. La Nerva que no quiere, el Partido Socialista, la Nerva de la crispación, la Nerva que haga que la gente se sienta mal en el pueblo, escuchando todos los días la misma historia durante cuatro años, pero de manera cobarde, sin dar nombres, sin dar cifras. Y ahora voy a empezar con la Nerva que quiere el Partido Socialista. Desde que soy alcalde poco más de un año, varias han sido mis prioridades. Una, la primera, exigirle al gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía que había que compensar a Nerva por la instalación que tenemos en nuestra localidad de residuos industriales. Fruto de eso, fruto de eso, fruto de eso, señor Lozano, fruto de eso, señor Lozano, fruto de eso, señor Lozano y los demás, fruto de eso, señor Lozano, ha sido el Parque Sormodesta con una subvención finalista de 320.000 euros y ha sido también en la consecución de los impuestos ambientales que genere esa instalación que el 100% venga a Nerva. Que, por cierto, le voy a dejar después al moderador todos los documentos por si se los quiere usted llevar. El año pasado se le ingresó a Nerva por los impuestos ambientales. Este año no se le ha ingresado a Nerva con el gobierno del Partido Popular que usted representa aquí hoy. No se preocupe que ese dinero va a llegar. No va a ser como el millón de euros del parque que se ha perdido. No se preocupe que el dinero va a llegar. No va a ser como el millón de euros del parque. No se preocupe usted por eso. Ya se lo digo ya. Yo no me preocupo. Me preocupo más por su forma de actuar que ya está claro que es la misma de siempre. La falta de respeto hacia los demás y con eso está claro no estamos en un debate. Estamos exponiendo entre todos eso y en el debate no es eso y usted no me va a llevar al huerto porque no me da a mí la gana. Por lo tanto los nervenses tienen que tener claro que este alcalde lo ha hecho. Este alcalde también ha sido el promotor y el que ha negociado el acuerdo con la mina de responsabilidad civil para toda la comarca no para Río Tinto que lo había hecho para ella sola y que ha repercutido en 100.000 euros para Nerva. Ha sido el alcalde que ha conseguido que una empresa de cárnica de caza se venga a instalar. Ha sido el alcalde que ha conseguido con la empresa Filiberto Sosa que se preste el servicio funerario en Nerva y no tener que ir a Río Tinto. Todo eso en poco más de un año a pesar de que el señor Lozano siempre ha estado encima de nosotros y acercándose a las personas que veía con más dificultad económica para venderle la moto de la bolsa rotatoria que él sabe que es Ileagal y si no que será el estatuto básico del empleado público por lo tanto el señor Lozano que lo vamos a tener como una cotorra de fondo toda la tarde pues está claro que no va a dejar hablar pero yo seguramente seré capaz de exponer todos nuestros puntos. Este segundo turno ya si quieren con el mismo tema profundizar abrir otro señor Gallardo Independiente Bueno hay que aclarar varios puntos es que resulta de que se nos llena la boca de prometer empleo es que siempre cada cuatro años siempre la misma cantinera siempre las mismas promesas y siempre recibiendo órdenes de arriba digo recibiendo órdenes de arriba porque aquí se nos llena la boca diciendo que la Junta debe dinero claro pero vamos a ver la Junta de Andalucía quiero recordar no hace mucho era gobernada por el PSOE y por Izquierda Unida con Diego Bardell a su cabeza el CELES conocido amigablemente en Bollullo como el butanero era vicepresidente de la Junta Andalucía y se debía dinero y no se apagó y era Izquierda Unida para aclarar más temas para aclarar más temas es lo mismo los mismos los mismos con distintos logros no voy a entrar trapo no voy a entrar trapo no voy a entrar trapo mentiras que se vierten aquí en los debates mentiras que se vierten por ejemplo en el tema de empleo no me he cansado estos cuatro años como concejal en el escrito de repetir siempre lo mismo que el problema del vertedero es la gran solución de Nerva pero nadie me ha hecho cuenta los cuatro años machacando con lo mismo y no nos queremos enterar el empleo ¿qué empleo dice el gobierno socialista de la Junta Andalucía el de Madrid o el de Nerva lo mismo porque dicen que defienden una sigla y unas órdenes por independiente no recibimos órdenes de nadie esa es una diferencia clara entre nosotros los independientes Nerva y todos los demás fuerzas políticas el tema de empleo a mi me ha dado fatiga 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 de ver que en esa mina después de haber luchado tanto por esa apertura de la mina resulta de que vienen empresas de Valverde la mayoría de la subcontractiva por decirte el 80% de Valverde algunas incluso de familiares de Doña Dolores López por ejemplo del Partido Popular y que 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 impresión más mala da eso que se reúnan a espaldas de los compañeros cuando ellos estaban en el Partido Popular a espaldas de los compañeros con la mina y llegaran a un acuerdo los alcaldes del PSOE meten a la gente en plantilla y las contratan de Valverde y no hay pelea eso es lo que hacen los partidos políticos eso es lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista con el empleo en Nerva y en la cuenca minera porque aquí resulta que en 5 años ha bajado el paro en 50 personas pero es que no voy a eso no voy a eso es que solamente solamente un dato la empresa y las contratas que vienen con gente de fuera 10 segundos resulta de que dicen a sus trabajadores que se empadronen lo primero que hacen antes de empadronarse para que haya empleo local eso es lo que hay que cambiar esa es la gran mentira vamos con el tiempo del Partido Popular usted sabe lo que es esto señor Arrana sabe lo que es este es el modelo de bolsa de empleo rotatoria que presentó el Partido Popular en el año 2016 esto se presenta después de que el Partido Socialista nos llame a los grupos de la oposición diciendo que se iba a instaurar la bolsa de empleo rotatoria que íbamos a empezar a trabajar en ellas y que se iba a hacer la bolsa de empleo rotatoria bueno pues después de varios meses nos dicen que no se puede hacer evidentemente otro de los engaños a los que nos tienen acostumbrados otro de los engaños no le interesaba que durante unos meses se hablara de bolsa de empleo rotatoria y como no le interesaba pues intentó engañarnos nosotros presentamos un modelo y que reunida presentó otro modelo no sirvió de nada porque ellos no querían ellos quieren seguir con el voto cautivo exactamente lo mismo que tienen porque es lo que les genera votos de cara a las elecciones en lo referente a lo que ha dicho la candidata de Izquierda Unida quiero anunciarle que hay un compromiso de Juanma Moreno de que el dinero de las patricas va a llegar hay un compromiso pero que si no llegara le anuncio que yo soy el primero José Antonio Gonzalo que va a seguir que el dinero de las patricas llegue a Nerva el primero que yo lo voy a hacer como ha hecho José Antonio Ayala y Domingo Domínguez en cuatro años callarse como muertos y votar en contra de todas las mociones en las cuales se le pedía algo a la Junta de Andalucía es verdad señor alcalde esa era la postura suya usted ha votado alguna moción en la cual le pida algo a la Junta todos los nervenses saben que no todos los nervenses saben que no ha votado en contra del 97% de las mociones que ha presentado el Partido Popular del 97% y en lo referente al dinero a lo que está usted haciendo referencia le recuerdo que en el parque se pierden un millón de euros tranquilícese señor Ayala tranquilo en el parque se han perdido un millón de euros un millón de euros dos partidas de 500.000 euros para arreglar el parque del plan Dama ¿usted le ha exigido a la Junta algo? no le recuerdo también le recuerdo también otra de sus últimas peticiones porque ahora parece ser que usted se acuerda algo ahora de que existe la Junta de Andalucía usted no usted nunca ha reclamado nada de la Junta y ahora usted se ha acordado de que existe la Junta de Andalucía pues también se lo digo hoy por si no lo sabe ese dinero que reclamó usted hace un mes por el tema del incendio se lo digo también que el dinero va a venir que no se preocupe que el dinero va a llegar a Nerva que no somos como ustedes que no somos como ustedes que el dinero va a llegar a Nerva exacto usted lo ha dicho afortunadamente que no somos como ustedes porque si fuéramos como ustedes desgraciadamente este pueblo estaría muy mal este pueblo estaría muy mal su misión absoluta que esa ha sido la práctica del Partido Socialista en estos cuatro años vamos con el tiempo de adelante Nerva voy a ser breve porque no quiero alargarme mucho con este tema pero si quisiera aclararle a Gallardo y a todos los espectadores que nos están escuchando y es que tal como ha contado la historia tal como ha contado el detalle no es así Izquierda Nida durante el periodo 2012-2015 estuvo co-gobernando con el PSOE pero en ese periodo cuando estuvo que fue un periodo de problemática a nivel de crisis porque no hubo no fueron bien las cosas y pretendieron de suprimir lo que era el traspaso de la participación de los impuestos de las comunidades autónomas a las localidades e Izquierda Unida se mantuvo firme y gracias a Izquierda Unida lo que se consiguió fue que se por lo menos se quedara congelar lo que era el fondo de participación cosa que si Izquierda Unida no hubiera estado ahí presente y no hubiera estado co-gobernando hoy en día no hubiéramos tenido posibilidad a ese tipo de beneficios en las entidades locales entonces cuando se comenta algo hay que tener mucha seguridad de lo que se está hablando porque hay que transmitir lo que es verdad estoy en mi uso de palabra perdón estoy en mi uso de palabra yo quiero coger y quiero decir algo más porque para mí perdón para mí para mí el empleo es algo sumamente importante hay muchas apuestas hay muchas cosas en el aire pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos sumamente que sea inteligente porque tenemos que diversificar la economía que tenemos y tenemos que hacer una proyección hacia el futuro la verdad es que apostamos también por supuesto por lo que es la bolsa de empleo rotatorio lo vemos muy necesario porque es una forma justa y equilibrada de repartir el empleo y además es una forma de acabar totalmente con el enchufismo porque lo que son el tema de mérito y capacidad esos criterios pues la verdad es que es la forma de camuflarlo perfectamente y creemos que perdón ya la estoy hablando yo estoy hablando yo respetemos por favor por favor entonces aparte 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 de aparte de eso aparte de eso nosotros también tenemos otra serie de propuestas porque apostamos muchísimo por lo que es el empleo ya Isa mi compañera ya estuvo diciendo algunas pero yo voy a añadir algunas más nosotros queremos aplicar programas de búsqueda de actividades alternas a las que ya existen y además acompañarlas con programas de formación y de capacitación también nosotros a nivel de fomento estamos tratando de dar lugar a una feria comarcal empresarial y además también queremos lo que es apostar por el desarrollo de lo que es la feria de la naranja ecológica que tenemos aquí una empresa estupenda buenísima importante con muchos trabajadores y podemos potenciarla otra de las cosas que también queremos poner en funcionamiento es un proyecto de granja escuela y otra de las cosas que ya tenemos en planteamiento y algunas conversaciones iniciales es una escuela de formación de pastoreo es decir nosotros apostamos apostamos por mucho muchísimas gracias de nada señor Ayala PSOE muy bien pues nada yo voy a seguir con la nerva que queremos nosotros queremos una nerva formada sobre todo para la nueva actividad de la mina que tenemos en marcha yo entre otras cosas entre los hilos que me mueven como aquí ha sacado la marioneta el amigo Lozano pues soy secretario provincial de minería del Partido Socialista Obrero Español estoy al canto y no solo al canto sino al frente de cómo van los nuevos proyectos mineros tenemos minería de interior tenemos futuros polimetálicos se ha ahora mismo llegado un nuevo director general experto en metalurgia precisamente en esa rama y nosotros vamos a apostar sobre todo por la formación para que no nos pase como ahora que tienen el argumento las empresas de la mina de decir que no hay gente formada eso no lo podemos permitir más y este alcalde en cuanto pase el 26 de mayo va a estar trabajando ya lo hace ya ha traído aquí un curso de insersa para que la gente de Nerva esté formada y tenga oportunidades ese es el empleo y ese es el trabajo que hace falta en Nerva no el de las bolsas rotatorias porque el de las bolsas rotatorias que propone y que proponía el partido popular al que se ha hecho referencia es un empleo precario y que lo único que garantiza es que alguna persona pueda trabajar un mes cada cuatro años eso se lo eso se lo eso se lo está diciendo eso se lo está diciendo eso se lo está diciendo él pero pero vosotros vosotros sois pero vosotros sois vosotros sois vosotros os presentáis alcalde así vosotros donde vais a ir a hablar así donde os van a recibir así vosotros que no tenéis experiencia en la microdía pública donde vais por lo tanto 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 el espejo os lo tenía que poner algunos más aquí tiene no no aquí tiene no hace falta 751 contratos distintos durante cuatro años en el ayuntamiento de Nerva 756 cuando quiera os emplazo a los dos el lunes si queréis y cogemos y como no los datos los datos si si no y a los parados también la bolsa rotatoria es ilegal lo tienen que saber todos los parados de Nerva ilegal porque no cumplen los principios del estatuto básico del empleado público que son igualdad mérito y capacidad cosas que el señor Lozano no señor Lozano por lo tanto por lo tanto claro que entiendo yo porque yo llevo soy funcionario desde hace 30 años de la administración pública y le estoy diciendo que eso es ilegal si lo conozco de todo la que no lo conoce por favor acaba de concluir su tiempo estamos en el Ecuador del debate e iniciamos el tema quizás uno de los más trascendentales que tenemos en este municipio desde hace más de 20 años queremos conocer cuáles son las propuestas concretas que estos cuatro partidos políticos tienen para el medio ambiente en Nerva y si existe algo más que no sea el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ubicado en nuestra localidad un bloque que va a tener dos turnos idénticos a los que acabamos de atravesar ahora mismo y que iniciamos con el representante de Independientes Nerva el alcaldable por esta formación Francisco José Gallardo bien siguiendo al hilo de la última intervención en tema de empleo del candidato del Partido Socialista resulta de que sí dice aquí presenta un listico con 700 contratos distintos pero bueno 700 contratos distintos pero es que hay algunos contratos que duran ya años eso hay que decirlo también algunos contratos duran años el mismo claro claro es que por favor no hagamos un debate barrio bajero como está siendo el caso me lo que no me interrumpa lo que quiero presentarles a los vecinos de Nerva es una imagen clara y de cambio y de soluciones y aportar soluciones hay que decir lo malo de esta gestión que es malo o no es malísima la gestión me tiene que reconocer de que Nerva está sucia Nerva tiene 600 y pico de desempleados ahora dice apuesta por la formación estos cuatro años atrás su partido que usted y valorista que ha hecho ha formado a alguien vamos a ver que la mina lleva abierta ya casi cinco años antes de abrir la mina había tiempo dos o tres legislaturas para preparar para esas personas no puede dejar de ponerse a preparar después de tener la mina abierta y los cargos usurpados por gente de fuera digo usurpados porque han sido usurpados sin contar los que su partido metió en plantilla y el partido popular a través de contrata metió en la mina con gente de fuera ¿vale? es que hombre no se puede tomar el pelo al personal no le quiero decir embustero pero es que eso es mentira es que es mentira no habéis hecho un trabajo en lo que se refiere a empleo como demanda no habéis gestionado el empleo en Nerva no lo habéis gestionado y lo tiene usted que reconocer en empleo en sanidad es que bueno el pueblo os queda asco a mi me da vergüenza decir muchas veces soy de Nerva porque el público dice mira pues yo he estado viendo el tren turístico y nada más que pasé un momento por Nerva digo ah pensaste no te he parado a tomar nada no no porque allí no hay nada para tomarse nada fíjate la gestión que hacen del turismo la gestión que hace el partido socialista y que consiente el partido socialista por parte de ciertas fundaciones y me dijeron y me dijeron que Nerva estaba comida de mierda y en muy malas condiciones que no hayan estado en otro pueblo en peores condiciones a mi eso me duele a mi me da vergüenza salir de Nerva y decir y que me digan estas cosas por una mala gestión por atender a las órdenes de las direcciones provinciales y de las direcciones regionales ya está bien ¿por qué no nos quitamos esa mochila y vamos todos a una a arreglar el problema de Nerva es que ya está bien con criticándonos nosotros no vamos a llegar a ningún puerto eso está claro y no nos vamos a pelear ni nos vamos a zarzar por lo menos por mi parte de eso no me va a zarzar más porque esto es vergonzoso la imagen que estamos transmitiendo hay que aportar y hay que dar soluciones pero no se puede seguir con la política oportunista de 30 años sin hacer nada por el pueblo nada más que por nosotros y por nuestros allegados y por nuestros familiares 10 segundos José Antonio de verdad vamos a cambiar esto gracias muchísimas gracias ¿cuáles son las propuestas en materia de medio ambiente que tiene el PP? José Antonio Lozano yo quería aclararle antes algunas cosas al candidato del PSOE usted que tanto ha hablado de formación ¿por qué no llegó en su momento la FP Dual por ejemplo en minería? ¿por qué no llegó para formar? ¿por qué no llegó? por ejemplo porque su partido este año no ha hecho la convocatoria ¿por qué no ha hecho la convocatoria? ¿por qué no ha hecho la convocatoria? ¿por qué no ha hecho la convocatoria? ¿ustedes llevan varios años gobernando? no, no pero si la FP Dual el que la ha paralizado es su gobierno ahora le voy a dígame la convocatoria le voy a dar la imagen de la Nerva que usted quiere esta es la imagen de la Nerva que usted quiere mire esta es la imagen de la Nerva que quiere el señor Ayala y la imagen de la Nerva que quería Domingo 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 esta también esta también es la calle si la miramos desde otro lado otra vez esta es la calle Liguerita esta también es la Nerva que quiere el señor Ayala Cardenal Cisnero la Nerva que quiere el señor Ayala no he encontrado ninguna de rozadas todavía esta es la calle Lucas de Tena esta es la Nerva que quiere el señor Ayala esta es la Nerva que quiere el PSOE yo recuerdo una conversación que tuve con el antecesor del señor Ayala el que mueve los hilos para que todos nos entendamos el que mueve los hilos recuerdo una conversación que tuve con él que me decía los sanos tenemos dos formas diferentes de ver el pueblo dos concepciones diferentes de entender Nerva la mía me decía a mí la tuya se centra más en las calles en la limpieza de los jardines en ofrecer una mejor imagen la nuestra se centra más en festejo en gastar mucho dinero en cultura y festejo esa era la imagen que decía la imagen que quería vender en aquel momento domingo yo no quiero esa imagen yo quiero una imagen que cuando cualquier nervense llegue a Nerva cualquier persona de fuera que nos visite se sienta orgulloso del pueblo en el que está yo quiero la imagen en la cual todos los vecinos de este pueblo se sientan orgullosos de poder decir vivo en un pueblo limpio transmitimos una imagen al exterior magnífica esa es la Nerva que queremos desde el Partido Popular lo que no se puede admitir es la Nerva a la cual nos han tenido acostumbrados durante tantos años porque esto no viene de ahora esto viene desde hace mucho tiempo y ahora este año como hay elecciones para de prisa y corriendo a quitar maleza por todo el pueblo porque hay elecciones no se nos olvide porque esto esto es un espejismo pero el año que viene volveremos a la realidad el año que viene volveremos a la romería de San Antonio y prácticamente aún no se habrá limpiado el barrio ni se habrá limpiado ni se habrá limpiado la barriada de San Antonio ni se habrá limpiado el Ventoso ni se habrá limpiado la zona de Romero Marín este año porque hay elecciones este año se contratan algunos más porque hay elecciones esto es lo que nos tienen acostumbrados el voto cautivo si esto está todo inventado estas son las prácticas del Partido Socialista pero no ahora con Ayala no con su antecesor con Domingo con el que estaba antes si al final es siempre lo mismo al final es siempre lo mismo tenemos a la gente engañada les prometemos cosas para después de las elecciones porque eso también lo hacen muy bien esto llegará si ganamos van a las asociaciones si ganamos tendréis esto si no ganamos no sé no creo 10 segundos van a ir a pedir trabajo al ayuntamiento te voy a dar 4 meses ahora que sepa que si gana el PSOE si gana el PSOE te voy a dar 4 meses ha concluido su tiempo si no ganamos vamos a ver las propuestas en materia de medio ambiente de Adelante Nerva si puede ser sí pues sí yo quiero dar un par de ellas quiero comentar un par de ellas la primera se trata de de un proyecto muy interesante un proyecto que es de un gran calado social y de una gran concienciación ambiental y se trata de apostar de apoyar por la creación de la figura del defensor de las generaciones futuras es una propuesta muy interesante de parte de la Fundación Sabia y esta propuesta trata de llevar el proyecto que pronto se va a presentar a las Naciones Unidas al Parlamento Europeo al Congreso de Diputados al Parlamento de Andalucía y lo que se trata es de concienciar sobre todo de crear una figura para concienciar y cuidar lo que son los recursos naturales para poderlo dejar a nuestras futuras generaciones que de hecho ya hay jóvenes que están alzando la voz como por ejemplo Greta Thunberg que está movilizando más a través de manifestaciones pues nosotros por ejemplo hemos apostado por esa propuesta actualmente hay ya más de 180 ayuntamientos acogidos al proyecto hay personas tan importantes por ejemplo como Bartasar Gastón como Ezequiel Martínez pero lo curioso es que yo esta propuesta se la hice hace más de un año aquí a Ayala a Ayala no le tiene que sonar chino lo que estoy diciendo porque yo se la presenté personalmente porque como confío o confiaba en mi ayuntamiento y además él relacionado con medio ambiente me fui a él porque para mí hubiera sido un orgullo que nosotros hubiéramos sido de los primeros en apostar por este proyecto no solo fue la entrada del documento yo tuve la amabilidad de aportarle un libro que cualquiera que lo quiera leer me lo puede pedir es muy interesante hablando sobre lo que es el proyecto de la figura del defensor del pueblo y bueno la cuestión es que desde el día 12 de marzo del 2018 no hemos podido recuperar lo que es esa propuesta porque el PSOE como siempre nunca le da de verdad importancia a lo que lo tiene siempre mira de otra forma no sé a qué tipo de interés por supuesto desde luego a los que son de Nerva no a los de los nervenses no porque realmente realmente si tú conciencias a tus habitantes a tus conciudadanos de que el medio ambiente hay que cuidarlo eso da lugar a una proyección hacia el futuro y la verdad es que en ese caso a mí el ayuntamiento pues a mí personalmente me decepcionó y la verdad es que ha perdido un carro muy bueno porque en fin tendremos que intentar de poder participar en el proyecto y a ver si es posible de poderlo crear si no a través desde el gobierno que yo espero que va a ser a través desde el gobierno pues nada habrá que esperar a una próxima campaña electoral Muy bien muchísimas gracias Medio Ambiente ¿cuál es la propuesta que tiene el PSOE? Va a ser a través del gobierno porque esto es una cosa que al final va a ser política de Estado y no hace falta que se adhieran los municipios como empezó a hacer esto antes de que usted me lo planteó Paco Casero usted ya vino tarde y esto al final pues se va a hacer por ahí No, no es así No es cierto No es cierto Muy bien El mayor problema ambiental que tiene ahora mismo Nerva procede del incendio del 2 de agosto del año pasado Aquí el señor Lozano ha estado diciendo que va a venir el dinero y a mí me consta que va a venir el dinero porque además ya estaba fiscalizado y estaba aprobado por el gobierno anterior Lo que no ha dicho Lozano No, no yo le he pedido yo le he pedido a la Junta que no paralice como es lo que ha hecho desde hace 4 meses está y lo tienen que saber todos los niños vense paralizado la restauración hidrológico-forestal con el problema que ello conlleva ello conlleva que con muy poca cantidad de agua que cayó estuvimos a punto de inundarnos hace poco y eso el alcalde estuvo reunido con el delegado de medio ambiente y se lo estuvo manifestando cuidado con no seguir la obra caso omiso 4 meses paralizado 4 meses la gente esperando a que Traxa lo vuelva a llamar y el Partido Popular caso omiso caso omiso los 500.000 del parque están pedidos señor Lozano están pedidos no, no claro están pedidos la segunda fase para terminar de arreglar el parque claro porque eso no viene eso no viene porque usted lo haya puesto ahora lo han pedido los de los 1016 y los 1017 ahora lo han pedido ahora lo han pedido ahora lo han pedido el dinero que se pedió del plantado los 500.000 euros y los otros 500.000 ahora lo han pedido ahora ahora cuando soy alcalde usted no lo va a pedir nunca porque no lo va a hacer nunca así que a Susana no se le pudieron pedir a Susana no a Susana es que no se le pidiera Susana fue la que lo puso en los presupuestos ustedes son los que no están traigando los presupuestos por lo tanto por lo tanto usted lo ha dicho lo puso pero no se le ocurre por lo tanto señor Lozano que no me va a dejar hablar y tendré que exponer en la entrevista de la semana que viene cuáles son los proyectos de este partido porque a usted evidentemente no le interesa que yo hable porque sabe además que aquí nos conocemos todos y si yo al final termino diciendo todo lo que vamos a hacer pues probablemente a usted no le interese pero no se preocupe que la semana que viene yo se lo diré a los ciudadanos de Nerva además los ciudadanos de Nerva están tomando muy buena nota de su actitud muy buena nota de su actitud esa no es la actitud de un demócrata esa es la actitud de alguien que impide que los demás ejerzan su derecho libre a la palabra así que señor Lozano pues eso es lo que eso es lo que hay ese es el mayor problema esa es lo que está haciendo el partido popular en Nerva paralizar las obras de corrección del incendio ese que pedimos todos que volviera a ser el latido verde de nuestra comarca tenemos también una cuestión muchísimas gracias terminado su tiempo le recuerdo antes del minuto final que este es el último bloque que tenemos de acuerdo con los tres minutos así que empieza de nuevo señor Gallardo por Independiente Nerva seguimos aquí con la pelea de vecinos y sin aportar soluciones tema medioambiental el dichoso vertedero que nos tiene amargado a gran parte del pueblo a otros no los que se beneficiaron en su momento de la instalación del vertedero de la forma que se instaló de la forma que se gestionó y se sigue gestionando forma nefasta están a la vista la gestión que hacen los residuos las pilas allí enterradas con tierra incendios cada dos por tres salen cada semana cada dos semanas a incendios lo tapan rapidito las administraciones mirando para otro lado el tema de salud el tema del el control epidemiológico que es interno la auditoría interna del SAS que es semestralmente sigue en los cajones guardados antes con el PSOE ahora con el Partido Popular porque ahora que gobernamos la Junta de Lucía podemos tirar de informes epidemiológicos de toda la comarca y de la huelva y huelva y su provincia pero claro no nos interesa estamos volvemos siempre con lo mismo con lo mismo y al final las siglas son las que mandan mamá PSOE mamá PP son los que mandan y al final somos títeres son títeres de los partidos a nivel nacional eso es lo que hay que cambiar y por eso Independiente Nerva es la gran apuesta que tenemos soluciones para Nerva pero soluciones dadas por gente de Nerva no gente de Sevilla y de Huelva ya está bien de que nos manipulen y nos tomen el pelo porque aquí cada uno va a repasar su casa y para de sus amiguetes y para sus familiares ya está bien hombre que Nerva nos conocemos todos y sabemos todos no vengamos ahora aquí a vender la burra de que en cuatro años vamos a ver si lo estamos viendo todos los días el desempleo la suciedad la sanidad un pediatra jornada completa es lo que hace falta porque tenemos un médico de medicina general hombre no ponerme a un cirujano de corazón a operarme de retina es lo mismo es un ejemplo el centro de salud de retinto la urgencia de retinto es un tema importante es que estamos hablando de salud de salud y limpieza y otra vez aquí peleándonos vamos a ver vamos a aportar soluciones y las soluciones hay que darlas cuando estemos gobernando independientes Nerva y eso es lo que es lo que hay que transmitir a los vecinos de Nerva claridad transparencia y buena gestión y hacer un borrón y cuento Nerva a partir de este de este 27 de mayo y señores si el independiente llega a la alcaldía pues aquí esto se va a acabar aquí se soluciona el problema porque tenemos la llave el alcaldía de Nerva tiene la llave para arreglar los problemas de Nerva si y si no quieren poner las buenas poner las malas lo que hay que tener es la sangre fría y no tener mochilas a la espalda mochilas y compromisos adquiridos en los despachos para poner lo que hay que poner encima de la mesa y tener valor y ejecutarlo y a solucionar de una vez por todas los problemas de Nerva Muchísimas gracias Señor Lozano Partido Popular Yo le quería decir al candidato del PSOE el señor Ayala evidentemente por si no se ha enterado todavía el dinero del incendio va a llegar señor Ayala se lo vuelvo a decir el dinero del incendio va a llegar le voy a decir otra cosa en materia de sanidad va a haber una muy buena noticia de aquí a poco tiempo va a haber una muy buena noticia también se lo digo pero eso se hace eso se hace cuando se golpea la puerta de la administración aunque sea la tuya aunque la administración esté gobernando los tuyos cuando se va insistentemente a esa puerta y esa es la forma de actuar del Partido Popular de Nerva no es la suya señor Ayala usted ha demostrado insistente usted ha demostrado muchas veces que no es la suya le he traído le he traído una petición de reunión de septiembre de 2015 que le hicimos al delegado del PSOE de sanidad septiembre de 2015 se acabó la legislatura y no ni siquiera se dignó a contestar no se ha puesto más en la puerta no se ha echado más una foto en la puerta evidentemente no, si te ha dicho usted lo verá de sociedad usted lo verá de sociedad no se preocupe y no se ha hecho una referencia ya que aquí tocaba hablar del vertedero también han llegado a reconocer que no son capaces de encontrar médicos el papel suyo y su adentro es eso en el tema del vertedero no puede ser una persona que engañó a los nervenses que engañó a los nervenses cuando decía que estaba en el partido en el partido independiente que era independiente eso decía eso decía Domingo Domínguez su antecesor cuando decía que Inés era igual a estar en contra del PSOE cuando decían que echar un voto en Nés o un solo voto en el partido socialista que eso era una barbaridad eso es lo que decía su antecesor el que le ha dejado usted el cargo señor Ayala el que mueve los hilos usted no se presenta a la elección señor alcalde usted se presenta porque Domingo Domínguez ha decidido que el candidato sea José Antonio Ayala por eso se presenta el señor Ayala porque Domingo Domínguez le ha dicho preséntate tú preséntate tú que yo estoy muy quemado me tengo que ir a Sevilla me tengo que retirar de la alcaldía y tú tienes que ser el único el aspirante del partido socialista y por eso está este señor aquí por eso está este señor aquí por eso lleva muchos años engañándonos en todos los aspectos en todo desde vertederos sanidad calles en todos los aspectos lleva muchísimo tiempo engañando a este pueblo y no podemos permitir que esté un solo minuto más en la alcaldía de Nerva porque si no va a llegar el día que se van a cargar a Nerva definitivamente se van a cargar ese pueblo de 5.300 habitantes que nos queda cuando muchos de ellos desgraciadamente ni siquiera están fuera también ese pueblo que nos queda se va a seguir muriendo se va a seguir muriendo por culpa del señor Ayala por culpa de su antecesor y por culpa de aquellos por culpa de aquellos que siguen sus directrices muchas gracias Dolores Cabello adelante Nerva Izquierda Unida a ver con respecto al tema del vertedero ya que estamos en medio ambiente es un tema que es importante de tocar parece que aquí da miedo de hablar de él me ha resultado raro que ni Gallardo ni Lozano se metieran mucho en Berea pero yo quiero puntualizar 4 o 5 de los planteamientos que nosotros tenemos y el primero es que desde que entremos por las puertas del ayuntamiento y empecemos a gobernar nosotros vamos a trabajar en firme por el cierre definitivo del vertedero después también otra de las cosas que tenemos en planteamiento es investigar y depurar todas las responsabilidades que tienen las administraciones y las empresas las empresas propietarias porque es que tienen una serie de responsabilidades en cuanto a la forma de controlar y de llevar el tema de la actividad del vertedero por eso precisamente Izquierda Unida otra de las cosas que va a hacer es exigirle a la Junta de Andalucía unas indemnizaciones que se merecen todos los nervenses porque es que la Junta de Andalucía no ha cumplido con sus competencias las competencias de controlar lo que es la actividad del vertedero que no haya derrame que no haya incendio que no haya vertido tampoco ha seguido permitiendo a pesar de la proposición que hubo en el Parlamento en el 2014 la entrada continua de camiones y bueno y por último pues vamos a exigirle a distesa lo que es la seguridad la regeneración de la zona y por supuesto el mantenimiento de los empleos que haya creado en aquel momento yo decir una cosa bueno con respecto al PSOE y es que hace 24 años el PSOE generó un problema en Nerva imponiendo un vertedero y a partir de perdón estoy hablando yo estoy hablando yo no me interrumpas Ayala no me interrumpas entonces imponiendo entonces imponiendo ese vertedero imponiendo ese vertedero que después de 24 años han demostrado que no han sabido controlarlo que no han sabido resolver el problema que no han sabido resolver el problema y que no es solo eso sino que a día de hoy tampoco tienen pensamiento de cerrarlo no quieren hacerlo porque es que incluso si cualquier persona se lee por encima el programa y se dedican a la parte de medio ambiente verán que hay dos puntos el punto 17 y el punto 3 en economía y hablan precisamente de la continuidad de la actividad de esas instalaciones de esos depósitos vamos a ver lo primero que no son ni instalaciones ni depósitos porque esos son chapucerías lo que ahí hay ahí no hay un depósito porque no cumplió nunca con la normativa y no han cumplido nunca con lo que tenían que haber cumplido los compromisos y lo segundo es que todavía el PSOE no se acaba de enterar que es que Nerva no quiere más residuos Nerva no se merece más residuos y que un no es un no José Antonio un no es un no quizás tú no lo entiendas porque eres sanchista porque tú no, no, no perdón porque tú no eres sanchista tú eres susanista yo soy susanista tú a lo mejor tú no comprendes lo que es esa diferencia del concepto pero deberías de saber que un no es un no muchas gracias de verdad de verdad último tramo antes de entrar en el minuto final muy bien vamos a seguir si me lo permiten si no me lo permiten pues lo haré la semana que viene nosotros sabemos de más cuáles son las propuestas porque las hemos hecho nosotros evidentemente pero le voy a recordar aquí a la candidata que han puesto ahora en Adelante Andalucía a los de Izquierda Unida Adelante Nerva Adelante Andalucía Nerva venía a debatir y sabe con quién estás debatiendo Adelante Nerva si lo estoy con alguien que representa al partido que era el propietario de los terrenos donde se puso el vertedero no me equivoco pero si aquí nos conocemos todo el mundo pero si usted acaba si usted acaba de llegar si usted era del pero si usted era del jiné pero si usted era del jiné pero si usted era del jiné fierrelo usted fierrelo usted olvídate tú del santismo de los otros tira de la hemeroteca tira de la hemeroteca perdona tira de la hemeroteca tú 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 me has visto a mí en las manifestaciones del vertedero contra el vertedero tú me has visto a mí tú no estabas tú no estabas tú no estabas entonces yo sí me encuentro con el derecho de silla y a pedir el cierre del vertedero pues píde lo que es y además y además encabezando la lista de Izquierda Unida porque es el partido que más ha trabajado más ha luchado para cerrarlo claro que sí es el que lo instaló no vengamos no vengamos no vengamos a traer asuntos porque os interese ahora mismo recurrir a eso para acabar el trabajo que Izquierda Unida ha hecho eso es eso es denuncia en fiscalía yo creo creo que los nervenses también están tomando buena nota de su actitud que pide respeto pide respeto para usted pero no lo tiene por los demás sobre todo cuando se le recuerda cuando se le recuerda su pasado cuando a mí no me avergüenza en mí no me avergüenza en mí donde digo digo sigo diciendo digo después de 24 años hay mucho entre ustedes tú Domingo Dominguez que donde decía digo ahora dice Diego pero yo sigo diciendo lo mismo porque sigo defendiendo mis principios los mismos que tenía en aquellos momentos cosa que ustedes no podían decir lo mismo yo estaba aquí desde el primer momento y ahora sigo estando igual pero además es que estoy apoyando y estoy con personas y estoy con personas que piensan que el cierre del vertedero es fundamental aquí en este pueblo pues usted miente no miento miente no miento miente por favor un poquito de respeto no respeto a usted que no me ha que me ha que me ha que me ha que usted miente porque el vertedero se puso por unanimidad en el por unanimidad de todos los partidos ah hombre o engañaron o engañaron y ese un proyecto de interés social se vendió como un proyecto de interés social ha pasado el tiempo se han ido los humos se ha evaporado toda la historia y hemos visto lo que ha quedado un vertedero ahí bueno pues el tiempo también ha pasado para usted aunque no haya tenido el uso de la palabra mayoritariamente en nuestro tramo pero porque lo ha permitido obviamente bien ahora lo que si le voy a pedir que estamos en el último minuto final que aquí se respeten el turno de palabra tal y como está acordado de acuerdo último minuto final de acuerdo independiente Esnerva candidato a la alcaldía Francisco José Gallardo muchísimas gracias por haber accedido a este debate que tenga usted mucha suerte en su minuto final gracias a mí lo que me lo que no me hace gracia ni creo que a los vecinos que alguien se apunte en medallas que no son suyas aquí mucha reivindicación pero nadie ha ido a la fiscalía el concejal no ha escrito que ahora voy por independiente Esnerva ha puesto e interpuesto ocho denuncias contra el vertedero en fiscalía las mismas que han archivado las han archivado por falta de presupuesto para seguir por los contenciosos porque esta es la tónica del fiscal de medioambiente de Huelva ocho denuncias en fiscalía que es lo que hay que hacer y a fiscalía no decirlo aquí ni decirlo en los periódicos ni en los panfletos a fiscalía estamos y hombre un poquito de otra forma de comportarse porque esto parecía el patio de un colegio aquí con las voces yo no vengo a esto yo no vengo aquí a pelearme con nadie 10 segundos yo vengo a decirle que las soluciones para Nerva independiente es Nerva gracias muchísimas gracias último minuto para el representante del partido popular candidato a la alcaldía de Nerva José Antonio Lozano minuto final muchas gracias por haber venido suerte gracias si quieren una Nerva en manos de títeres voten al partido socialista si quieren una nueva alternativa voten al partido popular voten al proyecto que encabezo con un grupo de hombres y mujeres dispuestos a dejarse la piel por este pueblo si quieren más de lo mismo lo que hemos tenido hasta ahora voten a este señor voten a José Antonio Dalla si quieren que Nerva siga sufriendo todo lo que ha estado sufriendo hasta ahora voten a este señor si quieren que estemos gobernados por personas que nos mienten constantemente como nos mintió Domingo en su momento con el vertedero un señor que decía que era anti vertedero sin haber pisado una sola manifestación en contra del vertedero porque yo estuve en muchas y no lo vi en ninguna esas son las mentiras del partido socialista durante muchísimos años esas son las mentiras que hoy sigue practicando José Antonio Dalla si quieren más de lo mismo voten al partido socialista si quieren algo nuevo voten en cambio Dolores Cabello la candidata a la alcaldía de Nerva por Adelante Nerva Izquierda Unida su minuto final Adelante muchísimas gracias por haber venido suerte gracias el día 26 de mayo es una fecha importante en la historia de Nerva es importante porque tenemos en nuestras manos la opción de cambiarla porque tal y como está ahora con esta situación de declive total provocada por culpa del PSOE no podemos permitirnos otros cuatro años más no nos podemos resignar a eso en Adelante Nerva Izquierda Unida hay una lista de personas de mujeres y de hombres dispuestos a luchar a trabajar porque están empeñados en sacar a Nerva de donde se encuentra y quieren devolverle a su pueblo la alegría el bienestar y la calidad con la que se encontraban con lo que se han encontrado siempre o mucho antes entonces a esas personas que han dado ese paso adelante conmigo han presentado una gran valentía y ellos se merecen que todos ustedes les apoyen el día 26 de mayo con sus votos para Adelante Nerva Izquierda Unida en las urnas por lo tanto pido el voto para Adelante Nerva Muchísimas gracias vamos con el minuto final también del candidato a la alcaldía de Nerva por el Partido Socialista de Oro Español José Antonio Ayala gracias por venir al debate mucha suerte también comienza su minuto final Muy bien pues como empecé esta es la Nerva que no quiero la que han visto todos los espectadores hoy la de dos candidatos que como saben demás que van a perder el día 26 intentan no dejar hablar al candidato del Partido Socialista Obrero Español yo soy una persona que me gusta el respeto y todo el mundo me conoce y no voy a ponerme desde luego a la altura de ellos para nada a la altura sobre todo cuando estamos viendo que la campaña viene por donde viene le salió mal el día 28 de abril y temiéndolo pues van a por una campaña sucia muy sucia pero esta sí que no la voy a dejar pasar hoy dice la candidata adelante Nerva que ha insistido en que la actitud del señor Ayala siempre es la misma parando cualquier tropelía refiriéndose al tema de las fosas comunes y la exhumación 10 segundos me gustaría que todo el mundo supiera porque ella ya veo que no lo sabe que el lunes empieza la exhumación no porque este alcalde se haya callado sino porque lo ha conseguido igual que ha conseguido muchísimas cosas muchas gracias a los cuatro muchísimas gracias mucha suerte el próximo 28 de mayo 26 de mayo perdón antes de concluir agradeciéndoles su asistencia recordarles que tienen ahora otra cita con ese concierto benéfico y que les invitó José Luis Pactor directamente así que si les apetece pues nos vemos allí todos de acuerdo muchísimas gracias hasta aquí llegamos con el ciclo de debates la semana que viene iniciaremos las entrevistas con estos mismos candidatos lunes, martes, miércoles y jueves estarán de nuevo en esta emisora municipal de radio y televisión para hablar de una forma más distendida de sus programas electorales nada más por el momento muchísimas gracias por su atención intenten de ser felices adiós a todos